¿Qué te pasó en tu mano? Shirley, cuéntanos, ¿qué te pasó en tu mano? Tuve una pequeña lesión, me disloqué el dedo en el entrenamiento, pero ya estoy en recuperación. ¿Tenía consideración o en estos días ya podés recuperarte? Me han dado de descanso dos semanas y ya tengo que ir a hacer terapias y todo eso. ¿Qué te pareció el partido de Vallejo ante Alianza? Fue un partido muy interesante, ya se sabía que iba a ser un partido muy fuerte por Alianza, que tiene un juego muy rápido, pero creo que hemos sabido sacar adelante el partido y hemos hecho unos muy buenos sets. ¿Fue justo el resultado por todo lo que hizo Vallejo a lo largo de la campaña? Creo que no, porque tuvimos para dar más, pero esas cosas se dan. Seguir preparándose, ¿la próxima temporada todavía sigues en juveniles o ya perteneces a mayores? Sí, todavía la próxima temporada, repito, juveniles y me quedaría un año más, porque cumplo 17, pero a darle con todo.